Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Muchas gracias a todos por venir a mi canal a escuchar mis reacciones, a escuchar lo que opino, a recordar y vivir la música de nuestro grande Sandro. Vamos a escuchar este tema de Tú me enloqueces, que bueno, es la primera vez digamos que lo vamos a escuchar aquí. Y este me lo habéis pasado exactamente este link, así que es Mary la que me lo ha pasado, creo que se llama así, déjame ver, Christy Mary, muchísimas gracias por recomendarme y pasarme este link, así que vamos allá. No me preguntes si soy capaz de no acordarme de ti Si me enloqueces Cuando apareces Estaba súper joven ahí, eh Todo un galán Todo un galán No me preguntes si encontraré Este tipo de estilo Me encanta Si me enloqueces Si me enloqueces Todas las veces Todas las veces Cuando te abrazabas a mí Ven a mi lado que encontras Entre mis brazos Entre mis brazos Calor Si soy capaz De morir de amor ¿Por qué Vives así? Es con la piel de gallina, eh Que no te abrazabas a mí Que no te abrazabas a mí Que no te abrazabas a mí tiene cosas en la letra que tengas dudas de mi tu me bloqueces todas las veces cuando estoy dentro de ti esta frase esa frase esa frase tan fuerte esta esa frase esta fuerte esta a ver se entienden cosas con esa frase que picaron como hacían las letras antes digamos eran sensuales eran por así decirlo eróticas pero sin esa malicia de la música de unos diez años para acá más o menos las letras eran una completa basura la verdad pero en esta época y este estilo era tan bonito tan sensual se disfrutaba se vivía la canción se vivía el tema se disfrutaba y se hablaban de unas cosas que no digamos no sacada de contextos por así decirlo no explícitas vamos vamos no groseros ni vulgares sino de una manera muy bonita de una manera bien 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 o sea este tipo de géneros a mí me encanta así que mis familiares lo escuchaban mucho cuando yo era joven cuando yo era pequeño lo escuchaban bastante este tipo de géneros y artistas así o sea yo que conozco a Sandro desde hace muchos años y siempre me ha encantado o sea admirar este tipo de músicas gracias a mi familia que escuchaba a Sandro que escuchaba a Leonardo Fabio Leo Dan que escuchaba a José José que escuchaba a un sinfín de artistas que quizás si me lo pedís aquí porque bueno nadie me ha pedido esas recomendaciones podamos traer también pero esta época de la música era muy bonita era una época disfrutable era una época donde se vivía y se disfrutaba tanto la música gracias a Sandro y a estos artistas espectacular voy a estar agradecido siempre porque hoy en día estamos en el 2024 y seguimos recordando seguimos escuchando este tipo de música este tipo de géneros este tipo de artistas con amor con pasión y es lo que me encanta es lo que me encanta de que sigamos aquí viviendo la música de Sandro así que pues nada a todos ustedes los que siempre venís aquí muchísimas gracias muchísimas gracias seguirme dejando recomendaciones que seguimos disfrutando de todo el material de Sandro ya sabéis en mi canal podéis también ir a mis otras redes seguirme si queréis apoyar ahí en la descripción tenéis todo lo que queráis de mis tiendas de mis redes y donaciones así que con mucho cariño nos vemos en la próxima muchísima y y